Antes de nada, sí, me he hecho cambios en el pelo que creo que son bastante visibles en cámara, es un cambio más o menos notable, no radical pero notable. Si os parece, como sé que siempre hay personas interesadas en todo el mundo, pelirrojos, cobrizos, etc., os lo cuento al final del vídeo, en la parte de la despedida, para no entorpecer el ritmo de este vídeo. Dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cosmética casera. Vamos a definir qué es la cosmética casera, por supuesto. Voy a explicaros también la diferencia respecto a la cosmética natural porque a veces hay confusión entre ambos términos y también os voy a aportar aquellos motivos objetivos que no subjetivos por los que no es recomendable hacer, elaborar nuestra propia cosmética en casa ni tampoco consumir cosmética casera hecha por terceras personas. Todo esto, como siempre, dicho desde el respeto absoluto, este no es un vídeo para verter malos rollos sobre la gente que realiza estas prácticas, pero sí que quiero lanzar un mensaje de advertencia generalizado entre aquellas personas expertas del sector. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Empecemos por las definiciones. Esto es muy fácil. Cosmética casera, cosmética que se elabora en casa. Cosmética natural, cosmética que se elabora en un laboratorio. Porque cuando hablamos de cosmética natural estamos haciendo referencia a una categoría dentro del sector de la cosmética, dentro del amplio abanico de oferta que hay de este mercado. La cosmética natural tiene como señal de identidad que sus ingredientes son de origen natural. Ahora bien, los productos se elaboran en un laboratorio, al igual que la cosmética tradicional. Son elaborados por personas con formación, formuladores químicos, son quienes elaboran, crean los productos. Y luego sí que es cierto que asociado a todo el concepto de origen natural, pues normalmente las marcas que trabajan cosmética natural son marcas que aparte tienen objetivos de sostenibilidad, trabajan con ingredientes que tengan cierta proximidad o ingredientes locales por el hecho de contaminar menos al no tener que transportar desde puntos lejanos. Pero, insisto, la cosmética natural se elabora en un laboratorio, al igual que la cosmética tradicional. Y ambas cumplen con los mismos parámetros de eficacia, de seguridad, cumplen con la normativa. La cosmética casera no cumple con absolutamente nada. Y para la elaboración de este vídeo, para recabar la información lo más concreta y correcta posible, he contado con la colaboración de dos personas. Por un lado, Maripaz Peyus, que ya es farmacéutica, os dejo por aquí su cuenta de Instagram, que ya hace un tiempo compartió un post sobre los principales puntos por los que no era recomendable ni consumir ni elaborar cosmética casera. Os lo voy a dejar también linkeado, ese post está aquí abajo en la cajita de información. Y por otro lado, también he contado con mi maravillosa amiga, mejor amiga, Katy Rigo, que ella es formuladora química. Pero ya sabéis que Katy, aunque me proporciona muchas veces información, prefiere no salir, al menos por ahora. Pero yo confío en que Katy en algún momento se va a dejar entrevistar. No cuento con sus audios, pero sí con su información. Me soltó un audio de ocho minutos que yo luego he ido un poco desglosando. Pero sí que vamos a tener los audios de Maripaz, ¿vale? Sus audios sí los vamos a tener para ir escuchándola en distintos fragmentos del vídeo. Entonces, principales motivos por los que no se recomienda ni elaborar ni consumir cosmética casera. En primer lugar, súper importante. En casa no disponemos de las instalaciones adecuadas para evitar la presencia de microorganismos patógenos en nuestras fórmulas, en los productos que vayamos a elaborar. Cuando hablamos de las instalaciones adecuadas, evidentemente nos referimos a un laboratorio. Un laboratorio es un lugar totalmente aséptico, desinfectado, limpio. Y en nuestra casa, probablemente, donde elaboremos los cosméticos sea en la cocina. Y ya podemos tener la cocina lo más limpia que queramos. Nunca se va a asemejar a un laboratorio. Para empezar, el laboratorio se desinfecta constantemente. Espacios de trabajo concretos, utensilios... Y luego se llevan a cabo unas medidas de seguridad. Los formuladores no entran con su calzado o su ropa de calle. Entran con un vestuario concreto, un atuendo como batas, un calzado también específico. Siguen también ciertas medidas, como el uso de guantes, el cabello recogido, uso de mascarillas... Para evitar en todo momento que se pueda contaminar la fórmula en la que están trabajando. Y luego, como es lógico, en un laboratorio no entra ni comida ni bebida para evitar la contaminación de espacios de trabajo... ...en los que hay que cumplir con unos parámetros de seguridad. Y como es lógico, en una cocina no se cumplen todos estos parámetros. Porque comemos, bebemos, manipulamos alimentos de todo tipo... No se cumplen con todas las medidas de seguridad que sí se aplican en un laboratorio... ...para garantizar que la cocina sea un espacio totalmente neutro y aséptico. Por mucho que nos esforcemos, eso no se cumple. Otro punto fundamental tiene que ver con los ingredientes. Habitualmente, los ingredientes que se utilizan en cosmética casera suelen ser alimentos. Y aquí también esto tiene su aquel porque no tiene nada que ver la manipulación que podamos hacer en casa de los alimentos... ...a la manipulación que se puede hacer en un laboratorio. Maripaz lo explica. Los ingredientes que se utilizan en cosmética casera son productos que normalmente utilizamos para cocinar los alimentos. Estos ingredientes no están pensados para incluirse en fórmulas cosméticas según se encuentran en la naturaleza. Si no, que necesitan manipularse. Por ejemplo, para obtener los beneficios del aguacate, deberemos realizar una presión y posterior decantación para obtener su aceite. Y no conseguiremos los mismos resultados si lo que hacemos es triturarlo en casa. No tenemos forma de saber si los ingredientes utilizados verdaderamente tienen efectos en la piel. Si pueden penetrar el epidermis, cuál es la cantidad de activo que tendría actividad. En definitiva, no sabemos si son eficaces. Y en relación al tema de los ingredientes, hay un punto clave que me destacaba Katy. Que es que en los laboratorios se realizan controles microbiológicos de la materia prima que reciben. Para asegurarse de que no les ha llegado contaminada. Y que por tanto están trabajando en todo momento bajo unos parámetros de seguridad para elaborar el producto cosmético. Nosotros en casa no tenemos forma de realizar esos controles. Y ya no solo es que los controles se realicen sobre la materia prima, sino que también se realizan sobre el producto acabado. Para asegurarse de que el producto final cumple en todo momento con unos parámetros de seguridad. Y como os podéis imaginar, en casa no se realizan test de tolerancia cutánea. Ni tampoco se tiene en cuenta el pH del producto. En los laboratorios tienen pHímetros que miden con precisión el pH del producto. Sí que es cierto que nosotros podríamos comprar online tiras reactivas para más o menos ver el pH. Pero no van a ser ni mucho menos tan precisas. Y aparte hay una cosa fundamental. Que es que no tenemos conocimientos de formulación química. Y el pH de un producto es importante no solo por la tolerancia cutánea, sino también porque hay determinados ingredientes o determinadas fórmulas que necesitan un pH más ácido o un pH más alcalino para ser eficaces. Y sinceramente, sin conocimientos de formulación química, nos estamos metiendo en un berenjenal tremendo. Esto para empezar. Y el resultado final del producto no va a ser ni lo más eficaz ni lo mejor para nuestra piel. Las cantidades. Otro tema importantísimo. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo pasarnos un poquito con el azúcar cuando estamos cocinando un bizcocho que pasarnos un poquito con un ingrediente cuando estamos elaborando un producto cosmético. Puede ser por muchos motivos. Pues por tolerancia cutánea, por el acabado final de la fórmula o también por cumplir con los parámetros de seguridad exigidos por ley. Los laboratorios se encargan en todo momento de llevar esto a rajatabla. Cuentan con balanzas de gran precisión para tener siempre bien calculada la cantidad de un ingrediente que se va a incorporar a la fórmula. Y luego aparte, pues existe una cosa que es el reglamento europeo sobre los productos cosméticos que hay que cumplir, evidentemente. Y que cuenta con un listado muy amplio en su anexo 3 de sustancias que pueden utilizarse, incorporarse en los productos cosméticos siempre y cuando se cumpla con unas restricciones establecidas. Un ejemplo muy práctico, el fenoxetanol. El fenoxetanol es un conservante que, según el reglamento europeo, puede estar presente a una concentración máxima del 1% en una fórmula cosmética. Y ya que hemos sacado el fenoxetanol a colación, el fenoxetanol es un conservante que se incorpora en los cosméticos para alargar su vida útil lo máximo posible una vez abierto. Y también para evitar que proliferen bichitos indeseados en nuestras cremas. ¿Qué ocurre? Que los conservantes suelen ser los grandes olvidados cuando hablamos de cosmética casera. Al no incluirse conservantes, no podemos garantizar que los cosméticos caseros sean productos sin patógenos, que puedan ocasionarnos algún tipo de infección cutánea. Caso práctico, un producto elaborado popularmente en la cosmética casera son los tónicos y las brumas. Son productos que contienen, en su mayoría, agua. Es el principal componente, un noventa y tantos por ciento de la fórmula total es agua. Si a ese agua no se le añade ningún conservante, a los dos días eso es un caldo de cultivo de bichitos que de verdad no queréis en vuestra piel. Y hay que tener en cuenta que muchas veces estas brumas, estos tónicos que se elaboran en casa, suelen llevar aceites esenciales. Que se incorporan al producto final, bien por sensorialidad, por el perfume, bien porque se le quieran atribuir determinadas propiedades. Los aceites esenciales son fotosensibilizantes y nos pueden aparecer manchas. Manchas no deseadas, nuevamente hay que tener en cuenta las cantidades, cantidades que están más que controladísimas en un laboratorio. Y en un laboratorio cuando se añaden, se incorporan aceites esenciales por el motivo que sea, suele ser en cantidades ínfimas y luego siempre normalmente acompañado de una recomendación en el producto final. A veces cuando un producto lleva aceites esenciales, se recomienda su uso por la noche o se recomienda que se evite una exposición muy prolongada a la luz solar. En cuanto a la cosmética casera, ninguno de estos parámetros se cumple. Y expuestos ya los motivos, los principales motivos por los que no es recomendable ni el uso ni la elaboración de cosmética casera, vamos a repasar con Maripaz aquellos ingredientes más popularmente utilizados en cosmética casera y por qué no es aconsejable su uso. Hay que tener cuidado porque ingredientes que pensamos inofensivos pueden provocar efectos inesperados en la piel, como por ejemplo el limón. El limón es un ingrediente de los más comunes en cosmética casera, pero que tiene la particularidad de tener un pH demasiado ácido, además de provocar fitofotodermatosis. Esto significa que al exponerlos a la luz después de utilizar el jugo de limón, puede provocarnos reacciones cutáneas. Lo mismo pasa con el bicarbonato. Al tener un pH muy elevado, es un producto muy irritante. Con respecto a los gránulos de azúcar utilizados en los esfoliantes, pueden provocar arañazos por su forma irregular, además de tener un tamaño superior al recomendado en los esfoliantes faciales. La miel, con propiedades humectantes, puede dar lugar a la proliferación de microorganismos en las fórmulas, así que también hay que tener mucho cuidado. Y ya para terminar, como guinda final, quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, muy importante, la cosmética casera no está exenta de químicos, porque todo en esta vida es química. La naturaleza está llena de procesos químicos. Tú eres química, yo soy química, el agua, H2O, es química. Es decir, que sí, la cosmética casera también está compuesta de químicos. El problema de la cosmética casera es que no se rige por ningún parámetro, no cumple con unas especificaciones, está al margen de la ley. La cosmética casera es como el dinero en B que te da un familiar y que no declaras. Segunda aclaración, no toda la cosmética casera es quizás tan peligrosa. Hay grados y grados, no todo es blanco o negro. Por ejemplo, hay gente que se hace una mascarilla capilar con un plátano machacado, un aguacate machacado y aceite de oliva y lo mezcla y se lo pone en el pelo. ¿Eso le va a hacer algún daño o no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no obtenga los beneficios que espera porque los ingredientes no se han trabajado o no se han extraído sus propiedades de una forma que prometa eficacia. Pero no va a pasar nada. Pero como todo en esta vida es cuestión de aplicar la lógica. Hay cosas que se ve que son inofensivas pero ineficaces y cosas que ya entramos a mayores. Jugar a los químicos sin ser químicos no está bien. El intrusismo laboral en general no está bien. Es como la gente que ahora cualquier persona se pone en la tele a realizar entrevistas. ¿Me cabrea porque es gente que no sabe de periodismo? Pues claro que me cabrea. Pero intrusismo laboral hay en todos lados. Lo que pasa es que hay unos intrusismos más aceptados o menos inofensivos que otros. O más inofensivos que otros. No menos inofensivos. Pero bueno hay otros que son menos inofensivos evidentemente. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Y espero por favor que os lo toméis de verdad como un vídeo didáctico, educativo, para aprender. Ni mucho menos pretendo yo verter odio sobre la gente que elabora cosmética casera o que consume cosmética casera elaborada de elaboración propia. No es eso pero creo que es un tipo de información importante a incorporar en este canal. Que por cierto muchísimas gracias de nuevo tanto a Maripaz como a Katy por haberme proporcionado la información necesaria para la elaboración de este contenido. Y dicho esto vamos al tema pelo. Muy rápidamente he ido a mi peluquero que siempre pues me suele cortar el pelo etc. Hacía pues unos seis años aproximadamente que no me tocaba el color una persona profesional. Porque yo soy muy canosa, tengo canas desde los 15 años y bueno pues no puedo estar todos los meses retocándome las raíces en un centro porque sinceramente me dejó un dineral entonces. Así que yo mantengo el color siempre en casa. Siempre he utilizado el 743 de L'Oreal Excellence Creme pero sí que es cierto que pues con el paso de los años lo que ocurre es que había un descuadre de color si comprabas la capa más superficial, la externa por así decirlo, con la capa interna. Por dos motivos, en la capa externa tengo muchísimas más canas sobre todo en esta parte alrededor de la raya y en la coronilla que tengo un remolino ahí tengo una barbaridad de canas. Entonces estamos hablando de un pelo que es más gris que negro ya a estas alturas de la vida y luego porque es la capa en la que más le da el sol y el sol aclara el pelo. Por el contrario en la capa más interna no le da tanto el sol y además no tengo tantas canas. Entonces por eso siempre había una capa que era mucho más clara que la otra. Entonces lo que quería era compensar un poco, aclarar la capa interna y me ha dado algunos reflejos de luz sin llegar a decolorar todo y aclararlo todo. Hemos dado un poquito de luz así en puntos clave y luego pues también lo que quería era iluminar un poquito algunas zonas de la capa más externa. Entonces todo lo que es alrededor de la cara como veis está bastante más claro que como estaba antes porque bueno quería un poquito no sé darle un toque de gracia y que no fuera todo uniforme. Sí que ha habido un poco de cambio porque él no usó el 743 en mi capa superficial sino un 7-4 vale sin el matiz del 3 para que no quedara tan castaño sino más cobrizo. Y en la capa interna un 8-4 porque el 8 es pues más claro y era la capa que necesitaba pues aclararse un pelín más. Entonces bueno simplemente eso para que lo sepáis pero ahora ya pues hecho esto voy a seguir manteniéndolo desde casa solo que seguramente en vez de utilizar el 743 de L'Oreal busque un 7-4 para mantener bien la raíz como toca y poquito más realmente. Así que ya está no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo como siempre tenéis por aquí mi Instagram en la caja de descripción os voy a dejar alguna info que considere relevante y pues ya está que eso es todo que nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Gracias!